El nuevo tatuaje de Kande Tineyi en la cara La cantante lució un llamativo diseño en su rostro e impactó a todos sus seguidores de las redes sociales. ¡Mira la imagen, en la nota!. Kande Tineyi es apasionada de los tatuajes. Tan es así que tiene varios diseños en su cuerpo, cuello y rostro. . En esta oportunidad, la hija de Marcelo sorprendió a sus seguidores de las redes sociales al compartir una imagen de su nuevo y llamativo tatuaje. . 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